Durante la mañana operativos sorpresa en la capital guatemalteca en donde se detiene autobuses del servicio urbano para inspeccionarlos y evitar actos delincuenciales. La Policía Nacional Civil continúa trabajando la operación Sentinela para la seguridad del transporte público. Es un plan emanado al despacho del señor ministro de Gobernación y el director general de la policía que ya tiene más de 10 días continuos de estar impactando fuertemente en áreas de alta incidencia criminal y en zonas donde la misma población guatemalteca ha trasladado las denuncias que han sido víctimas de asalto, robo o incluso de amenazas con arma de fuego. Este es un operativo que es permanente, sin embargo sí tenemos una mayor cantidad de presencia de unidades especializadas como el grupo de reacción inmediata Lobos. Esto también en respuesta a las necesidades de cada comisaría. Ayer estuvimos en la comisaría 15 en el sector de los asentamientos de alta incidencia criminal del municipio de Villanueva. Hoy se está impactando en los próceres, en la avenida Las Américas, avenida Reforma, Boulevard Liberación, en la calzada Rusbel, Aguilar Batres, en la entrada al Atlántico y en la bajada también de la carretera El Salvador. Tenemos varios equipos de Lobos Grill, unidades de comisaría y la supervisión directa del operativo está a cargo del comisario general Ovidio Marroquín, jefe de la subdirección de operaciones. No, está muy bien, o sea, con respecto a seguridad ciudadana no me puedo quejar, está bien. ¿Está bien que se revise a todo? Sí, es sin de mes, hay muchos ladrones, está bien, o sea, unos motoristas son 5, 4 minutos de desperdicio, o sea, no me puedo quejar la verdad. Pues me sorprendieron, pero por el momento está bien que hagan esto por los motoristas que andan robando o algo así. Pues me sorprendieron, pero por el momento está bien, o sea, no me puedo quejar, está bien, o sea, no me puedo quejar, está bien.